Oración a Santa Margarita Borges, 19 de enero. Santo Espíritu, Santa Margarita Borges entregó su herencia a miembros de la familia y partió hacia Canadá, donde fundó la congregación de Notre Dame. Ayudó a personas a sobrevivir cuando la comida escaseaba, abrió escuelas vocacionales y enseñó a las personas jóvenes cómo llevar adelante un hogar y una granja. Espíritu Santo, te entrego mi interés por servir a tu reino. Ayúdame a no estar tan apegado a mis posesiones, mi estilo de vida y a mi carrera, de manera que no pueda por ello ayudar a los necesitados. Si Jesús me llama a cambiar de dirección y a transitar un nuevo camino, ayúdame a confiar tanto en Él como para seguirlo hasta donde sea. Santa Margarita, ruega por mí. Amén.